Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chavales, hoy estamos aquí con Dibum, que nos han enviado una cosita y vamos a ver qué es lo que hay ahí dentro. Vamos allá. Vale chicos, vamos a abrirlo y a ver qué es lo que nos han traído. Vamos a ver. Vamos a sacarlo así. ¿Viene algo más? No. Perfecto, vamos a dejar por aquí, por el suelo. Y pues viene empaquetado y viene guardado en el plastiquito este, ¿eh? Cuidadito, miren. Ahora esto me lo pongo de almohada en mi cama luego. Bueno chicos, ya lo tenemos aquí y viene dentro de una bolsita. Vamos a sacarlo. Uy, qué bonita la bolsita. Vamos a dejarla por aquí. La voy a poner aquí abajo. Y vamos a quitarle el plastiquito este que tiene. Perfecto. Lo sacamos, habéis visto, eh, que locura con cuidadito. Y lo dejamos por aquí. Hostia, guapa la caja, mira, aquí pone Dibum. Lo pone aquí en todo el centro. Y vamos a abrirla. Vale, tiene aquí una pegatina. Vamos a quitarla. Y la vamos a poner por aquí. Perfecto. Mira, chavales, ¿eh? Atentos. Mírate, a ver si poniéndolo doblado se mueve a algo. No, perfecto. Mira, chavales, ¿eh? Qué locura. Mira, mira. Uy, qué guapo, ¿eh? Mirad, mirad esto. Madre mía. Vamos a sacarlo de la cajita, chavales. Vale, chavales, para que lo veáis un poquito mejor. Le hemos puesto así la cámara. Tiene aquí un plastiquito que le voy a quitar. Voy a quitar, si puedo, vamos a ver, si se lo puedo quitar de aquí. Para que se vea aún mucho más. Ay, esto a mí es más facherito. Uy, qué facherito, ahora como brilla. Mira, mira, mira qué bonito. Vale, vamos a abrirlo. Eso lo hay que apretar aquí un poquito y... ¡Tutá! Qué barbaridad. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos, no sé qué será esto. Vamos a verlo. Supongo que mejor será como alguna... Un cable, yo creo, ¿no? Será un cable. Puede decir una herramienta, ¿sabes? Será un cable. Sí, míralo. Ahí está. Un cable que es USB tipo C. Vamos a dejar por aquí. Y vamos a sacar la bestia. Madre mía. Madre mía, la bestia. Qué barbaridad, la bestia. Esto es una locurita. Esto de aquí supongo que es un manual de instrucciones. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo abrir sin romper la bolsa. Ahí está. Más o menos, ¿no? Había que romperla, sí, me parece. Vale. Vamos a ver. Pero sí, esto es un manual de instrucciones. Tiene pinta, ¿no? Sí. Es un manual. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos por aquí la cajita súper guapa. Y ya tenemos aquí el bicharraco. Vale, chavales. Ahora lo que vamos a hacer va a ser quitarle un plastiquito que tiene por aquí. Se lo vamos a quitar. Uy, qué satisfactorio, papá. Mira, 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 mira cómo sale. Mira, 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 eh. Mira, mira. Uy, 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 uy. Mira, mira, mira. Uy, uy, qué barbaridad. Uy, qué satisfactorio. Esto, chavales, las cositas son nuevas. Es una locura, ¿eh? Como cuando se lo quitas a... ¿Cómo se dice? A una pantalla. Pues exactamente lo mismo. Mira, 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 mira. Oye, 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 mira cómo sale. Ahí está. Madre mía, qué bonito, qué bonito lo que tenemos aquí. Y encima aquí abajo nos pone también el nombre de la marca. Dibum. Y es súper chulo. Encima tiene así como unas patitas esto. Está como súper bonito, tío. Mira, mira. Mira, ahí está, aparcado. Vale, chicos, ahora os lo voy a enseñar un poco más a detalle, ¿vale? Pero os voy a enseñar así por encima los botones que tiene. Este es para encenderlo. Aquí tenemos para las luces. Esto es para cambiar los modos. Con este, si lo mantenemos, se baja el brillo. Y en este, si lo mantenemos, se sube. ¿Vale? Ahora lo voy a enseñar mejor. Lo vamos a personalizar y eso cada uno de estos que hay aquí. Y lo veréis. Chavales, antes de empezar a personalizarlo, os voy a decir una cosita. Y es que tienen una app de móvil donde puedes hacer todas estas cosas. Como veis aquí hay cinco pantallitas pequeñitas. Y desde esa podéis cambiar las luces RGB que tiene. También tiene, por ejemplo, hay un apartado que es de como una comunidad. Y ahí hay creadas fotos, GIF. Puedes personalizar los tuyos propios. Vamos, es una chetada. Y ahora mismo vamos a hacerlo. Bueno, chavales, vamos a encenderlo por primera vez y vamos a ver qué pasa. Ojito. A ver, lo tenemos por aquí. Sale para el Wi-Fi. Bueno, hay que configurarlo claramente, ahora lo haremos. Sale aquí un QR para descargarlo. Y, bueno, para descargar la app. Os he dicho que controla las luces y todo eso. Pero supongo que si damos aquí a Light, también las cambia. Ahora no. Ah, pues sí, mira, 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 mira. Oye, 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 oye. Espérate, mira, mira cómo cambian los coloritos. Oye, qué guapo. Bueno, vale, chavales, vamos a personalizarlo. Vale, chavales, quiero enseñaros el tema del brillo. Que si damos aquí, pues mirad, vais a ver que el brillo baja de las luces. Y si le ve aquí, el brillo sube ahí a tope. ¡Oh, madre mía, cuidadito que me deslumbra! ¡Qué pasada! Bueno, chavales, lo he estado configurando un ratito. Como veis por aquí, aquí he puesto, por ejemplo, el canal, ¿vale? Los suscriptores. Aquí el tema de temperatura y eso del ordenador. Aquí una fotito mía. Podéis poner lo que queráis. Una que sea de la comunidad, una que sea vuestra. Lo que vosotros queráis. Aquí, por ejemplo, he puesto like y suscríbete, que es lo que tenéis que hacer. Y aquí también, pues lo que he puesto ha sido un contador de cuántos días quedan para Navidad. Podéis poner muchas más cosas. Podéis poner Instagram, Facebook, Twitter, lo que queráis. GIF, fotos vuestras. La temperatura que hace, no sé dónde, la hora, lo que queráis. Además, chavales, como he dicho antes, también se pueden cambiar las luces de los laterales, las de aquí atrás. Bueno, una auténtica locura. Muchas gracias a Dibun que han sido los que han hecho este vídeo posible enviándome esto. Sabes que un montonazo. Y chavales, tendréis el link de este producto en la descripción y su página web. Ya sabéis, déjate un pedazo de like. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!